Oye, y ahorita que don Manuel Loco Valdés se encuentra malito, ha estado ya últimamente con problemas de salud también, se ha hablado de un cáncer, todas estas situaciones, ¿tú qué vibras, don Ramón? ¿De repente ya le puedes estar llamando? ¿Cómo ves esa parte? Fíjate que me llega una energía de que no tarda mucho en poder encontrar la luz don Manuel Valdés, porque él ya está muy cansado, nunca como médium te van a decir una fecha específica, hay aproximados, pero creo que podría ser antes de que acabe este año tan vertiginoso, ¿no? Entonces, puede ser, si por ahí todavía tiene algún pendiente, llegará el 2021, pero este año, que es un año que está haciendo que las cosas se decuren, que ya la gente que a lo mejor no quiere estar aquí porque está cansada, se lo está llevando como una vorágine horrible de cosas que a lo mejor no hubiéramos pensado entre fenómenos naturales, el COVID, el confinamiento y las propias situaciones. Entonces, creo que probablemente si algo llegara a suceder en este año, no llega a noviembre, pero esperemos que la salud regrese a él, porque ha sido hoy, ha demostrado que es un guerrero, y yo en este tipo de predicciones deseo de todo corazón siempre equivocarme, porque al final del día, pues lo que yo deseo es la vida, ¿no? Pero nadie es certero, ningún medio no es tan certero porque no te lo permite, yo es lo que vibro y deseo equivocarme, honestamente, porque siempre y antes que nada, con todo respeto, hablamos aquí de los artistas con la finalidad de que les demos luz, paz y sabiduría y salud, pero sí lo veo muy cansado, muy, muy cansado. Gracias.